Mami tranquila en este party no hay chota, al que habla la boca, se le explota Mami tranquila en este party no hay papapa, mami tranquila en este party no hay gay Oye, me dijeron que te dejaste ver, piquinado con novio tuyo Santos con X, somos los Black G Si esta noche está soltera, arrebatado mientras la loquera Estoy suelto, hagamos lo que quieras, le pido mis deseos, eres la séptima esfera No pongamos límites, plogémonos, a un lugar oscuro, desperdámonos Dejémonos llevar, desenfoquémonos Yo estoy loco por meterle, si esta noche está soltera Arrebatado mientras la loquera Estoy suelto, hagamos lo que quiera, yo estoy loco por meterle La niña de papi, salió media puti, le gustan las X, la hierba y el Tootsie Coge pa' la disco, algo con music, pa' soltarme esa pussy, whoopty, whoopsy Ella quiere un take, el que la lleve pa' un tuteo, anda a flotar, el comaraje es un perreo Ey, quiero un pase de cake, me dice que eso es la tiba, sé que esto es el que es su cake Cake, cake, ey, en la mañana wake and bake, en la mañana dándote huevo con stay La hice mía porque la trate corté como Jay, baby, está hangando con el rey Ma, si esta noche está soltera, arrebatado mientras la loquera Estoy suelto, hagamos lo que quiera, yo estoy loco por meterle Ma, si esta noche está soltera, arrebatado mientras la loquera Estoy suelto, hagamos lo que quiera, yo estoy loco por meterle Quiero conectarme y aparearme con tu bluetooth, me tiene dañao cuando más ves ese cuckoo Más rico encima cuando le veo un tattoo, tú, nunca se quita siempre esta honey, wey, ni tú Voy a callar, ya no se queda callar, es una pícara, se volvió esta descarada Y si supiera, ma, que eso te voy a dar, como en el perreo, así que vente pa'l trah, trah, ma Mucho pa' que la nota le subiera, ma yo sé que tú no eres una cuera Pero en verdad si tú quisieras, ahora mismo tú te vinieras Supongamos límite, plogémonos, a un lugar oscuro, ven, perdámonos Dejémonos llevar, desefoquémonos Yo estoy loco por meterle, nah Si esta noche está soltera, arrebatado mientras la loquera Estoy suelto, hagamos lo que quiera, yo estoy loco por meterle Mami tranquila, en este party no hay chota, al que abra la boca, se le explota Mami, tranquila, en este party no hay Mami, tranquila, en este party no hay Mami, tranquila, en este party no hay chota 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 Gracias.